... ...vamos a presentar las propuestas turísticas que ofrece Villarrobledo... ...un destino con un gran potencial para diversos segmentos turísticos. Turismo enológico, tenemos el mayor viñedo del mundo... ...importantes y variadas bodegas y vinos de gran calidad... ...y una excelente gastronomía vinculada al vino. Turismo de eventos, carnavales declarados de interés turístico nacional... ...Viñarrob, el festival de arte nativo más veterano... ...de los que se celebran en nuestro país, Semana Santa, feria, fiestas patronales... ...también turismo cultural y patrimonial, con recursos únicos... ...como nuestra tradición tinajera, con casi cinco siglos de antigüedad. Esta mañana hemos querido mostrar de alguna manera... ...la riqueza turística de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Para ello, hemos traído una muestra de nuestro carnaval... ...y mostrar su vistosidad, su colorido, la hermosura, la originalidad de esta fiesta local... ...donde tengo que decir que todos los ciudadanos y ciudadanas de Villarrobledo... ...y de todas las edades se vuelcan en él... ...y son ellos los que hacen grande nuestro carnaval. Tampoco podría faltar algo típico en nuestro pueblo, como es el folclore local. Coros y danzas nos harán una pequeña exhibición del baile típico de las Jotas... ...una tradición que tampoco debemos perder. Y, cómo no, la presencia esta mañana de nuestro querido Don Quijote y Sancho... ...que no podían faltar cuando queremos exhibir la tradición y cultura de nuestro pueblo. A continuación, vamos a dar paso a un vídeo... ...que, como digo, ha intentado recoger parte de la riqueza de nuestro pueblo. Sus viñedos, que, como digo, es el mayor viñedo del mundo. Su tradición tinajera que, a la vez, converge con ser una ciudad moderna e industrial. Mostramos nuestra Semana Santa y, cómo no, nuestro Festival de Arte Nativo Viñarroc... ...del que, gracias a él, nuestro pueblo en nombre de Villarrobledo... ...lo conoce gran parte de España. En definitiva, mostramos una ciudad rica en patrimonio, en cultura, en fiestas... ...una ciudad abierta todo el año al pueblo que os invitamos, invitamos a todos a visitar. Es un orgullo, y lo tengo que decir, para nosotros abrir este día de la provincia de Albacete en Fitur... ...en esta feria internacional, que es la más importante que tenemos en nuestro país... ...abrir el stand de Castilla-La Mancha. Y quiero empezar por ahí. Saludo a todas las autoridades, a toda la gente. Ya lo ha hecho la concejala de Turismo, Rosa, a la cual también te agradezco el trabajo... ...que has desempeñado para estar aquí hoy. Agradezco al presidente de Castilla-La Mancha, que nos dé la oportunidad de estar aquí hoy... ...a Villarrobledo. Y, por supuesto, al presidente de la Diputación, para que, en este día de Albacete... ...seamos nosotros los que abrimos. Ya lo habéis visto en el vídeo. Somos el mayor viñedo del mundo. Tenemos el orgullo de decirlo allá donde vamos, porque contamos con 30.000 hectáreas de viñedo... ...y, más o menos, esto no nos solemos poner de acuerdo nunca, 48 millones de cepas. El vino, nuestras bodegas, nos dan la vida a nosotros, a Villarrobledo que somos, lo digo también siempre... ...un pueblo grande de La Mancha, una ciudad pequeña. Y tenemos y nos quedamos con lo mejor de las dos cosas, de la ciudad y del pueblo. Y lo mejor es esto que vemos aquí hoy, la gente de Villarrobledo. Nosotros, como digo, vivimos del vino y hemos conseguido adaptarnos con la industria de la calderería... ...para que las bodegas, que es una de nuestras señas de identidad, la tinaja, el barro tinajero... ...seamos capaces hoy de tener una gran industria en Villarrobledo. Igual que antes exportábamos tinajas a todo el mundo, ahora estamos exportando depósitos y calderas a todo el mundo también. Traemos hoy una representación de lo que es Villarrobledo y no podía faltar Don Quijote y Sancho Panza. Aquí están, una buena representación, porque también Cervantes, cuando pensó, cuando escribió El Quijote... ...pasó por Villarrobledo, sobre todo en ese volumen 2, cuando van camino de las bodas de Camacho. Por eso, ya sabemos que todos nos apropiamos del Quijote en el capítulo del Caballero del Verde Cabán. Por eso queríamos traer aquí a Don Quijote y a Sancho Panza. Cuando nos pusimos a pensar en qué traer a Fitur, traemos lo mejor que tenemos. Y ellos dos son una representación de lo que somos en nuestro pueblo. Como decía, estamos orgullosos de esas raíces que tenemos, de las raíces de las tinajas y de apellidos como Padilla, Jimena y Orozco... ...que, orgullosos de ese oficio, han luchado y luchan porque aún se conserve la elaboración de tinajas en nuestro pueblo. Otra seña de identidad muy importante para nosotros, somos y tenemos un carnaval de interés turístico nacional desde 2011. Diez días de carnaval no son pocos y participa todo un pueblo, desde por la mañana hasta por la noche. Traemos aquí esta fantasía de una de las decenas de comparsas que tenemos, que es Antras. Bueno, pues aquí tenéis también una representación de lo que es el carnaval de mayores y de algo que estamos orgullosos. Y lo digo siempre, tenemos el mejor carnaval de Castilla-La Mancha en desfiles infantiles. Todos los colegios de Villarobledo salen con estos maravillosos disfraces que ahora ya se están elaborando en cada una de nuestras casas. El vídeo, como habéis podido ver, pues habla de nuestra excelente feria, de nuestra Semana Santa, que tiene también, o está declarada con interés turístico regional. Pero si algo tenemos en Villarobledo es que tenemos y somos un pueblo con alma musical. Contamos con una excepcional banda que tiene más de 150 años, es una de las más lojevas en nuestra provincia. Y contamos con un maravilloso pasado folclórico. Fuimos campeones del mundo en 1987 en Palma de Mallorca y la tradición folclórica en nuestra ciudad se había perdido. La hemos recuperado estos cuatro años y traemos esta representación con dos grupos que tenemos, Barro Tinajero y el grupo El Arnero. También dos Jotas muy representativas que ahora creo tendremos la oportunidad, queremos ser breves, pero tendremos la oportunidad de representarlas. Creo que son las que vamos a representar, la Jota de los Pastores y las Torradas de Villarobledo. Y hemos combinado, hemos sabido hacerlo bien porque hemos combinado la tradición folclórica con lo que decía Rosa, con ese festival de arte nativo que es el mayor que tenemos en nuestro país. Empezó siendo, el Germen era el festival de música apocalíptica y vamos y cumplimos ya 23 años. Somos capaces de triplicar la población, somos un pueblo con 24.000, 25.000 y pico habitantes, triplicamos la población durante esos días y para nosotros, en definitiva, hoy lo que traemos es a nuestra gente. Lo queríamos hacer así, a nuestra gente, a nuestras raíces y nuestras tradiciones. Villarobledo, como siempre ha dicho, el lema que tenemos es una ciudad abierta y un pueblo que acoge a todos ustedes cuando quieran ir a visitarnos.